De antemano quiero ofrecer una descubre por no subir este video el día de ayer ya que estaba ocupado haciendo otro tipo de cosas, pero les prometí que si cumpliría con la promesa. La semana pasada había hablado de los jugadores que deberían salir de los Diablos Rojos de Turuca para el clausura 2023, ahora es momento de hablar de los 10 jugadores que me gustaría que llegaran a los Diablos Rojos de Turuca para el clausura 2023. Y antes de comenzar, les recuerdo lo mismo, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Comencemos el video. Número 10. Israel Reyes. Defensa mexicano y tiene una muy buena edad que juega proveniente con la franja de Puebla. Este realmente me llamó muchísimo la atención y creo que puede ser una buena oportunidad de traerlo a los Diablos Rojos de Turuca, ya que Turuca ha sufrido bastante en esa posición por recibir goles en contra. Y es que Balbe Huerta, que es un gran jugador, no puede ser él solo. Necesita un compañero que le ayude porque realmente ni Ortega ni Mosquera, entre otros jugadores, le han ayudado bastante a Balbe Huerta. Y yo considero que puede ser una buena oportunidad de que veamos a Israel Reyes en los Diablos Rojos de Turuca. Lamentablemente lo puse en una posición muy baja porque se han rumorado que probablemente el destino de Israel Reyes sea a las saigas de América. Aunque escuché por ahí que todavía no hay nada cerrado. A ver qué va a pasar en los siguientes días. Número 9. Diego Barbosa. No solamente Turuca tiene que traer jugadores que juegan en la defensa central, sino que a la vez también debe traer jugadores que jueguen como a laterales. Tanto la derecha como la izquierda son posiciones donde Turuca ha sufrido bastante. Y lamentablemente Carlos Guzmán, Edo López y mencionar a Andrés Mosquera no ha hecho un buen torneo que digamos cuando jugaba en la posición de lateral por derecha. Por el cual debían traer uno para ayudar en esa posición. En lo que he visto de Diego Barbosa es impresionante. Su labor como jugador de lateral por derecha ha sido un jugador peculiar que se ha dado muchísimos esfuerzos para salir adelante. Salió de la lesión, sí, pero no le pasó absolutamente nada. Jugó como si nada hubiera pasado. Y así hubo campeón con los roginos del Atlas. Y creo yo que sí puede dar buen aporte al Toluca en esa posición. Número 8. Jervin Márquez. A su vez al Toluca le ha faltado bastante tener un 5 natural. En la media de cancha también sufrió bastante porque hay mucha descomunicación. Y solamente Claudio Baez está solo. Jordan Sierra en esa posición no funciona y es por eso que debe dar su salida. En el caso de Jeremy Márquez es un medio de contención mexicano y muy joven que ha hecho buenas cosas con los roginos del Atlas. A la vez fue bicampeón de la Liga MX. Por el cual no lo veo con malos ojos ser un gran dupla para esa posición. O a la vez competir para estar en la banca entre Marcel Ruiz y el propio Jeremy Márquez para los diálogos rojos del Toluca. Número 7. Alexis Peña. Esto sería una opción en caso de que no se diera la llegada de Israel Reyes a los diálogos rojos del Toluca. Que creo que se ve poco probable que eso pase. Pero esto sería una opción en caso de que no se diera su llegada. Alexis Peña ha hecho buenos labores defensivos en Necaxa. Por el cual habla maravillas de este jugador. Ya fue campeón de la Liga MX con el Cruz Azul en el Cruz Azul 2021. Y ha hecho buenas cosas en este equipo antes de que se diera su salida. Creo yo que también sería una buena oportunidad de verlo en los diálogos rojos del Toluca. A pesar de que hay cierta gente que no están de acuerdo con su opinión. Solamente doy mi propia opinión. Pero yo no veo con malos ojos a Alexis Peña. Defendiendo la pérdida de los diálogos rojos del Toluca en el próximo torneo que se aproxima. Número 6. Diego de Buen. El mediocampista de 30 años que juega actualmente en la franja de Puebla. He visto buenas cualidades de este jugador en la media cancha. Cosa que Toluca le ha surgido bastantes problemas en esa posición. Diego de Buen hace buenos labores como mediocampista de contención. A la vez ha hecho golazos espectaculares que no se lo podrían imaginar. Pero sí lo veo con buenos ojos para que sea un buen referente en la zona de media cancha para hacer un 5 natural en los diálogos rojos de Toluca. Dando ayuda a Claudio Baeza que tanto necesita reforzar esa posición. Porque en el caso contrario Toluca seguiría en serios problemas. Número 5. David Ramírez. El apodado avión fue uno de los jugadores que fueron pretendidos para llegar a los diálogos rojos de Toluca. Es fuera de los rumores que han surgido en estos últimos días. De que Nacho Ambriz pedía al avión Ramírez a los diálogos rojos de Toluca proveniente de León. Y hey. ¿Qué creen? Este es uno de los jugadores que sí me agrada bastante que llegara a los diálogos rojos de Toluca. No por petición de Nacho Ambriz no sale de poder por eso. Sino porque el mismo jugador ha expresado que tiene intención de jugar en los diálogos rojos de Toluca. Cosa que realmente me agrada bastante. Porque Toluca debería atraer jugadores que de verdad quieran venir a los diálogos de Toluca. Y desea aportar la pelea con buen honor y de traición. Algo que esto no se vio en ciertos jugadores como el Cocolizo. Que yo más llego porque sí. No porque él quiso sino porque lo obligaron a hacer ese tipo de cosas. Pero de avión Ramírez realmente me gusta bastante. Que llegue a los diálogos de Toluca para el próximo torneo. Sé que su lesión es bastante complicado. Pero no tengo la mayor duda de que será un buen referente en lateral por derecha. Número 4. Maximiliano Araujo. El lateral o extremo izquierdo uruguayo. Ha sido colocado como posible refuerzo del Toluca para el clausura 23. Eso escuché en diversos medios en Puebla. Y hey. La verdad me agrada bastante que eso se diera. La verdad me gustaría que sí portara la pelea de los diálogos rojos de Toluca. Y va a ser una buena mancuerna en lateral por izquierda. Que realmente a Toluca le falta bastante. Porque ni angulo realmente aportó mucho que digamos. Si el Toluca y el Puebla llegaron a un acuerdo en hacer un intercambio. Con eso no hay ningún tipo de problema. Que Brian Angulo regrese a la franja de Puebla. Para que Toluca se quede con los servicios de Maximiliano Araujo. Y así contar con otro uruguayo. Junto con Leo Fernández. Número 3. Víctor Dávila. A la vez Toluca debía traer entre uno o dos o tres centros delanteros. Lo que pueda tener. Porque realmente Toluca con San Beso y con Troncorizo. Ninguno de los dos que mencionamos es la mejor que tiene Toluca. San Beso puede que sí. Pero no es suficiente. Lo de Troncorizo ni nada de qué hablar. Y uno de los delanteros que realmente me gusta. Hay que llegar a Toluca. Es el delantero chileno. Que juega actualmente el León. Dávila no ha tenido mucha participación que digamos con el León. En este último torneo con la llegada de Renato Paiva. Pero considero yo que su desempeño. Su nivel de juego no es nada bajo. Aporta lo que puede dar. Y a la vez busca tener minutos de juego. Conoce muy bien a Nacho Hombriz. Porque estuvo con el Necaxa y con el León. Por el cual este sería uno de los delanteros que sí me agrada bastante. Que llegara al Toluca Park a los 2-23. Ser ese 9 que tanto Toluca le urge reforzar. Número 2. Salomón Rodríguez. Una vez más aparece unos jugadores que me gustaría que llegara a los Diablo Rojo de Toluca. El delantero uruguayo que juega actualmente con el Godoy Cruz de la Liga Argentina. En 35 partidos hizo 11 goles y 2 asistencias. Colocándolo como uno de los mejores centros delanteros que tiene en la Liga Argentina. Especial jugando con la escuadra de la tomba. Realmente me ha llamado muchísimo atención desde hace torneos pasados. No entiendo por qué motivo Toluca no pudo traerlo en el Cláusulas 22. Mucho menos en la apertura 2022. Porque les puedo asegurar que sería un gran centro delantero que Toluca estaría buscando por los últimos años. Les aseguro que sería una buena mancuerna este jugador en la zona de ataque. Y a ver si con eso logra respetar a Zambezo y a Cocolizo. Ya que ambos están apagados en momentos importantes. Número 1. Juan Ignacio Ramírez. Reaparece el nombre de Colo. El delantero uruguayo que juega actualmente en Nacional. Como unos jugadores que me gustaría que llegara a los Diablos Rojos de Toluca. Sí, la verdad. Ese uno de los delanteros que siempre había pedido desde hace cierto tiempo. Y no sé por qué motivo no lo trajeron. Pero esto es una gran oportunidad. Se ha surgido el rumor de que Toluca lo buscaría a préstamo con opción a compra obligatoria. Y si se diera esa oportunidad. Yo en verdad estaría enloquecido. Porque es uno de los jugadores que yo veo a mi cierto punto de vista. Como unos delanteros más letales que podría tener los Diablos Rojos de Toluca. Ha sido campeón de goleo cuando estuvo en Liverpool, su país natal, Uruguay. Y obviamente dos veces campeón de la liga uruguaya con el Liverpool y con el actual equipo nacional. La verdad, si Toluca logra traerlo. Les puedo asegurar. Les apuesto. Lo que sea. De que sería el centro delantero legítimo y matón. Que Toluca pudo haber traído torneos pasados. Así que esas serían mis predicciones chicos. Es mi cierto punto de vista. Que me gustaría que llegara a los Diablos Rojos de Toluca. La pregunta del día es. ¿Qué jugadores les gustaría realmente ustedes en su opinión que llegara a los Diablos Rojos de Toluca? Dejen su opinión en los comentarios. Y bien amigos. Hasta aquí este video. Si les gustó denle like. No olviden compartir el video en todas sus redes sociales. Tampoco no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Soy Diablillo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.